hola qué tal amigos de clay la educa cómo están bienvenidos a este vídeo número 68 en el que vamos a importar un armazón de competencias que nosotros descargamos desde los repositorios de moodle lo que vimos en el vídeo anterior en el vídeo número 67 ahora vamos a importar ese armazón de competencias vamos a nuestra plataforma rápidamente hasta antes de importar el plugin del vídeo número 67 solamente teníamos acá en administración del sitio competencias las opciones de configuraciones de competencias armazones de competencias plantillas del plan de aprendizaje y migrar armazones no teníamos estas dos opciones importar armazón de competencia y exportar armazón de competencia entonces ahora lo que vamos a hacer es importar armazón de competencia vamos a indicar en dónde se encuentra el archivo que yo descargue recuerden ustedes que las dos armazones de prueba los descargamos desde esta página de repositorios de armazones de moodle armazones relacionados con las competencias con estructuras o plantillas de competencias agarramos uno al azar pero si tú quisieras realizar alguna búsqueda de algún armazón específico bueno coloque aquí en búsqueda algunos datos para ser más preciso yo descargué un par de armazones al azar y bueno vamos a instalarlos en nuestra plataforma voy a seleccionar un archivo voy a subir un archivo que se encuentra en mi computadora de ese archivo va a tener una extensión punto csv voy a seleccionar este archivo que tengo por acá y lo voy a seleccionar chequen ustedes que el peso de los archivos es muy chiquito muy pequeño 190 kilobytes solamente y subo este archivo bueno nuevamente selecciono el archivo selecciono y subo este archivo el delimitador csv va a ser la coma y en codificación lo dejamos en utf8 importamos y listo vamos a confirmar ahora las columnas que mapean vamos a dejarlas todas con los valores predeterminados y vamos a darle ahora a confirmar perfecto el armazón de competencias ha sido creado vamos a observarlo ahora acá tenemos nuestro armazón de competencias que nosotros nos los tomamos que nosotros tomamos desde esta página de repositorios de armazones de competencias de moodle bueno tenemos acá nuestro armazón y tenemos dos especies como de categorías tenemos acá diseño y tecnología y tecnología digital y dentro de ellas tenemos un sinfín de atributos de los cuales se conforman nuestras competencias en ustedes tenemos atributos por ejemplo acá tenemos de 9 a 10 años y tenemos acá las competencias y vean ustedes aquí está en sí la competencia todo esto incluye todo esto incluye la competencia relacionada con el diseño diseño y tecnología para niños de 9 a 10 años respecto a el atributo llamado diseño y tecnologías procesos y habilidades de producción vean ustedes toda esta es la competencia yo podría agregar una nueva competencia a este a ese atributo y cuando realicemos la evaluación esa competencia irá apareciendo en las actividades que nosotros vayamos configurando vemos por acá más competencias como recordatorio las competencias nos van a permitir a nosotros describir el nivel de comprensión de una pericia maestría habilidad de un estudiante en ciertas habilidades relacionadas con cierto asunto muy bien pues vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde simplemente importamos un armazón de competencias que descargamos desde el repositorio de model.net y lo que hicimos fue importarlo a nuestra plataforma bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima bueno nos vemos en el próximo vídeo